¡Claro! Ahora vamos a recibir a los alumnos de Kinder 2A que van a abrir nuestro festival. ¡Claro! ¿No se la cree ni el toro? No, hombre. Hacen los cuernitos por atrás. ¡Claro! ¡Claro! ¡Viva! 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 Ahora recibimos a nuestros alumnos de Kinder 2D. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a pasar, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!